Este sábado 6 de diciembre la ciudad recibió a más de 70 competidores del país para participar en la cuarta válida nacional de motonáutica liderada desde Inderva de la mano con la Federación Colombiana de esta disciplina y el Ministerio del Deporte llevada a cabo en la Ciénaga San Silvestre. Dijimos vamos a arrancar en diciembre y poco a poco vamos a ir subiéndole los eventos en Barranca Bermeja a medida que ya podamos tener más público, tener campeonatos internacionales, aquí queremos hacer el mundial de motonáutica también y estamos trabajando en múltiples deportes, hace una semana tuvimos a la gente de Puerto Rico en Barranca Bermeja el softball, visitando los escenarios, revisando todos los temas, tenemos visitas de atletismo, visitas de softball, visitas de patinaje, inauguramos hace poco nuestras piscinas olímpicas. Según el alcalde distrital Alfonso Elhash, estos eventos generan turismo deportivo en la ciudad. Es una consigna que también queremos convertir en nuestros espejos de agua en aulas ambientales también, es parte de nuestro proyecto, este año no lo pudimos hacer por la pandemia, pero que aquí queremos a nuestros estudiantes, aquí queremos a nuestros niños y niñas aprendiendo cómo cuidarse un medio ambiente, todo eso está programado para el 2021 si Dios quiere y también tenemos todos los procesos de recuperación ambiental que estamos trabajando, Bueno, el 30 de noviembre terminamos de entregar toda la planta de lodos para trabajar y recuperar esta ciénaga que tanto amamos los barranqueños, tenemos muchos programas ambientales, entonces esto es una combinación, no solamente de deportes, sino de educación, de temas de respeto al medio ambiente. La gestora social de Barranca Bermeja exaltó esta labor, ya que se llevó a cabo en este espejo hídrico de la ciudad, la ciénaga San Silvestre. Estamos muy felices de ser epicentro de uno de los torneos más importantes en el país y que Barranca en este momento es líder y estamos jugando de locales aquí en nuestro distrito especial, aprovechando todos estos espejos de agua, todas estas fuentes hídricas, aprovechándose en favor de una disciplina tan chévere y tan divertida como el motonauta. Estamos felices porque más de seis lugares del país están haciendo presencia con sus diferentes competidores en diferentes categorías y esto ayuda a que los mismos participantes vengan acompañados de sus familias, conozcan nuestra ciudad, conozcan nuestras riquezas y sobre todo se enamoren de lo que tenemos aquí en nuestro distrito muy especial para toda Colombia. Se espera que para el año 2021 Barranca Bermeja sea el epicentro del campeonato mundial de esta disciplina deportiva.